Estamos en la localidad de GAN. Seguimos haciendo obras asfálticas. Pasada la elección, algunos estaban un poco con la pregunta si van a continuar las obras de asfalto. El lunes nosotros teníamos la obligación, la responsabilidad de seguir llevando adelante toda la planificación de obra pública que teníamos. Una es de GAN. Son 300 metros de asfalto que no es ni más ni menos para mejorar la vida de la calidad de los vecinos de GAN. Ayer terminamos en Arroyo Dulce, terminamos sin desindar y ya mañana estaremos arrancando todas las carpetas asfálticas tanto en Retiro, la calle Croacia, Barrio Trocha y segunda parte de la Reba Gliatti. Así que la verdad que estamos contentos. En un marco tan difícil, ya ha pasado una elección, en un año de tanto trabajo donde la sociedad por ahí los años electorales se pone un poco convulsionada. A nosotros la principal premisa es seguir trabajando y me parece que de cara a fin de año vamos a tener una cantidad de obras de asfalto importante. De acá no vamos a ir a Verdier, que vamos a recorrer obras educativas. Así que contentos, contentos, siguiendo trabajando y acompañado tanto por el equipo de GAN como por el Secretario de Obras Públicas con Juan Colli que me gustaría que conte un poco las especificaciones técnicas de esta obra que tenemos acá atrás. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Lo que estamos haciendo ahora, estamos desplegando una cinta asfáltica más técnicamente es asfalto en caliente. Los vecinos van a poder ver que primero se riega con un producto que es una emulsión y después de eso ya pasamos a lo que vemos atrás nuestro que es lo que despliega en la cinta y con distintos procesos, que son distintos rolos van comprimiendo esta cinta hasta lo que queda finalmente como el asfalto o la calzada que nosotros propiamente usamos después. La verdad, estamos viendo que es un trabajo muy rápido ya estamos por terminar el día de hoy ya estaríamos con un 50% casi y la verdad, estamos haciendo en tiempo récord diría las distintas localidades ayer se terminó Arroyo, que faltaba muy poquito hoy ya estamos acá en GAN y mañana ya volveremos a la ciudad de Cabecera del partido a continuar con este trabajo que está haciendo la gestión. Sí, sin lugar a dudas tanto GAN, las localidades como los barrios necesitan de este tipo de obras caminamos hace dos semanas a Alonso y hay familias enteras donde los abuelos pisaron barro los días de lluvia los padres pisaron barro los hijos pisaron barro los nietos pisaron barro bueno, esto viene a garantizar un derecho y a mejorar la calidad de vida que es que cuando levantamos a la mañana para ir a trabajar, para ir a la escuela podamos tener y transitar falta mucho, seguro que falta mucho pero ya hay calles donde se puede transitar de manera más segura sin ensuciarnos, no vuela más tierra así que ahora vamos a charlar un poco con los vecinos que nos gritaban ahí del lado de enfrente lo que pasa es que no podíamos cruzar la calle porque la falta todavía estaba caliente vamos a charlar un poco con ellos y nos contarán un poco como ven la obra pero nosotros estamos muy contentos de poder seguir inaugurando obras y mejorar la calidad de vida de todos